¿Y por qué se causa tanto revuelo si de repente un jugador como Gerard Piqué dice, contestando a una pregunta, que si los catalanes quieren votar, pues tienen todo el derecho y que voten? O sea, ¿de dónde viene esta polémica que escuchamos en todos los medios españoles? Viene de siglos atrás, pero principalmente viene de la guerra civil española que, históricamente hablando, podríamos decir, acaba de pasar. Porque el generalísimo Francisco Franco y sus fuerzas legionarias entraron en toda la provincia, actualmente todavía española, de Cataluña, no sabemos después del 9 de noviembre, a paso de vencedores. Y cuando tú entras como vencedor en un territorio que vas a ocupar, que se te ha resistido, que no es que se te ha rendido en buena ley, en cuyo caso el derecho internacional te obliga a dar todas las garantías a los ciudadanos de la ciudad, valga la redundancia, o territorio que se te ha entregado. Cuando Cataluña no se entregó, peleó hasta el último río fronterizo con Francia, entonces Franco entró a paso de vencedor, que significa que tuvo que reprimir, y lo hizo con mano dura cerca de 15 años. Porque mientras existió la República Española, es decir, cuando no hubo monarquía, el breve periodo que no hubo monarquía, que fue como de unos 15 años, donde fueron más fuertes los partidos comunistas y socialistas, y donde entraron las columnas de voluntarios franceses revolucionarios, y polacos, y checos, y yugoslavos, y otros montones de mercenarios que entraron a apoyar a la República, fue precisamente por Cataluña, que es donde estaban los cuarteles generales de toda esta gente extranjera, y donde más ayuda se les dio. Entonces, al resto de los españoles militares que vinían de otras provincias, que venían incluso de Marruecos, de Canarias, etc., les pareció que esto había sido una traición de Cataluña, y que había que castigarla con ejecuciones masivas, y así lo hicieron. Bueno, ello tal vez fue desaconsejado porque, a mi modo de ver, y tomando la experiencia de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, cuando has vencido a un enemigo que ha sido muy duro, muy duro vencerlo, es mejor ser generoso con él, porque si le tiendes la mano y le das la oportunidad de levantarse, ya no va a ser tu enemigo, pero ese no fue el trato que otorgó la falange española tradicionalista que fue el partido de Franco. Ahora, el por qué con este jugador se ha armado el Vietnam, es que es por esto, antes de él estaba el otro Rafael Nadal, que hizo básicamente las mismas declaraciones, y las hizo de una manera muy ingenua, si quieren votar, que voten. Pero este no nada más hizo esas declaraciones, sino que como le reclama la mujer esa gritona, la animadora española, él anduvo en una serie de pueblos mostrando los colores del Barcelona, mostrándose como quien era en algunos de esos pueblos, era además muy conocido porque es de donde era su parentela, y anduvo agitando las banderas del ejército republicano catalán, que es uno de los partidos que apoyan la separación de España. Entonces, todos los reglamentos de la FIFA y de la UEFA te prohíben, siendo jugador en activo de una selección nacional, o de un club internacional, o técnico, o árbitro, o accionista mayoritario, que eres conocido por tu identidad y por tu cara, apoyar cualquier tipo de causa política. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque puedes generar un público ilegítimamente cautivo, puedes crear la impresión entre los que ven el juego de tu equipo, que si no apoyas las ideas políticas de determinado jugador o el dueño del equipo, no estás siendo un buen fan del club, y esa no es la idea. La idea es que un club pueda acoger a gente de todas las ideas políticas que han ido felizmente a entretenerse. Y segundo, te prohíbe eso la FIFA y la UEFA, porque lamentablemente ya han habido experiencias, como el caso de la guerra del 69 entre El Salvador y Honduras, que no fue únicamente por eso, pero fue indudablemente la espoleta, la gota de agua que rebalsó la paciencia en El Salvador y en Honduras, y nos hizo enfrentarnos. Y muchas más experiencias negativas militares de ese tipo han ocurrido en África. Entonces, el escándalo del comentarismo futbolístico español ha sido, porque si este tipo de conductas se siguen repitiendo en jugadores de otros clubes, que son de provincias separatistas, por ejemplo, de Checoslovaquia, de Francia, etc., se va a regar esta conducta por toda Europa, y puede haber un estallido de violencia separatista un poco por todos lados. Gracias, mi amigo. Se viene Max Dranon en Frecuencia Paranormal, hoy analizamos el mito, ¿verdad o ficción? ¿Se puede utilizar el 10% del cerebro en la actualidad? ¿Lo utilizamos? ¿Utilizamos menos? ¿Se puede utilizar más? ¿Qué pasaría si el ser humano lograra utilizar el 100% de su cerebro? Esto a raíz de la película Luz, y eso en breve en Frecuencia Paranormal. Solo un segundo, porque yo sé que el buen amigo que se afirma como ángeles con espadas, el título de un libro publicado por él aquí en este país, y que escribió a la página, lo cual le agradezco, está pendiente de este programa y otros buenos amigos falangistas y nazis. Este fue mi comentario técnico. Max Dranon, si fuera español y si fuera catalán, votaría arriba España. Una, grande, libre, católica, fuerte y unida por siempre. Hasta aquí llegamos, una semana por demás increíble de los grandes de Europa. Los siguientes de 2012 marcó un amanecer galáctico, el tiempo del no tiempo, y para muchos, el inicio de una nueva era. Y conforme avanzamos en el tiempo, grandes profecías antiguas parecen estar a punto de cumplir. Megaterremotos y tsunamis, inversión de polos, tormentas solares, el regreso de los Anunnakis y la rebelión reptiliana, son solo algunas de las señales que indican que el fin podría estar cerca. YXY presenta Frecuencia Paranormal. Frecuencia Paranormal. Acompaña a Luis Ordeni, martes, miércoles y jueves, de 7 a 8 de la noche, en un espacio donde analizaremos y discutiremos todos los fenómenos paranormales que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir. Aquí comienza un episodio más de Frecuencia Paranormal. Oye, que si ve. Siete de la noche, dieciséis minutos. Buenas noches, El Salvador. Bienvenidos a una edición más de Frecuencia Paranormal, el único espacio en el dial donde analizamos, discutimos las temáticas paranormales y las teorías conspirativas que sabemos existen, pero que nadie se atreve a discutir. A ver, el día de hoy nos compete hablar acerca de cuál es el porcentaje real del cerebro a la hora de que un ser humano existe y funciona. Utilizamos, como dice el mito, el 10%, utilizamos menos. ¿Qué pasaría si utilizáramos el 20%? ¿Llegaría a ser capaz el ser humano de utilizar el 100%? El mito del 10% del cerebro es una creencia muy popular, muy extendida, que afirma que la mayoría o todos los seres humanos utilizamos solamente el 10% de nuestro cerebro. Por asociación, a menudo se sugiere que mediante algunos procesos una persona puede ser capaz de aprovechar ese potencial no utilizado y que al hacerlo se produce un aumento significativo en su inteligencia. La recién película estrenada, Lucy, que habla acerca de esta situación, nos deja una frase muy interesante que también analizaremos más adelante en el programa. De parte del guionista y director de la película, Luke Besson, cuando nuestro cerebro tenga más capacidad, dejaremos de creer en Dios. Hoy analizaremos de la mano de Max Brannon y de Mauricio Quiero Saber si el hecho de utilizar mayor capacidad cerebral, tener más conciencia, nos evita tener, como presenta la película, dolor, miedo, angustia. Dejamos de tener una mente emocional y una mente más racional es la que aparece. Esta y otras teorías que tienen que ver mucho con la física cuántica también analizaremos el día de hoy. Lo que les puedo decir es que vean la película porque está, por demás, fumada. Tiene mucha acción para aquellos que les gusta el cine hollywoodense. Luke Besson no decepciona con esta película, pero al mismo tiempo hace un estudio crítico y se asesora de 12 personas que han ganado premios Nobel para darle credibilidad a los discursos de un científico que habla acerca de las teorías de la capacidad cerebral. Iniciamos el programa de Frecuencia Paranormal en una noche por demás fumada. Le damos la más cordial bienvenida a Max Brannon, periodista y investigador. Buenas noches, Max. Gracias por estar acá. Buenas noches a todos los amigos de Frecuencia Paranormal en El Salvador y en nuestras colonias en el extranjero. Mauricio, quiero saber, bienvenido a Frecuencia Paranormal. Gracias, Luis. Buenas noches a todas las personas que nos escuchan y gracias por la invitación. Bueno, Max, estaba viendo por acá en las redes sociales más o menos de dónde viene el mito de que solo utilizamos el 10% del cerebro. Bueno, como el tiempo es corto y nos alargamos un poquito de los grandes de Europa, gracias, por cierto, por darnos tu explicación. Vamos más de lleno a las preguntas más importantes. ¿Realmente ocupamos el 10% del cerebro? ¿Qué dice la ciencia a este nivel? El promedio de la gente en las sociedades urbanizadas de tipo occidental, sí. Por ahí anda el promedio. Cuando te digo el promedio, quiere decir que puede haber sociedades urbanizadas de tipo occidental donde la mayor parte de la gente esté por debajo del 10%. Y no lo digo con ánimo de burlarme de mi país. Al cabo, es mi país. Creo que ese es el caso aquí. O sea, lo podemos ver hasta la manera como jugamos fútbol. Nunca le hemos podido ganar a Haití y eso que en otros órdenes está por debajo de nosotros. Y que el fútbol no es un deporte intelectual. Sin embargo, requiere de cierto tipo de uso de la mente, que es el uso geométrico. Y puede haber otras sociedades urbanizadas de tipo occidental donde el promedio de la gente esté un poco más alto, como los países nórdicos. Puede que anden ahí por el 12 o 15%. Pero si sumas este tipo de sociedades en el planeta, anda por el 10%. El primero que lo dijo eso fue Albert Einstein en 1951. A raíz de que él ya vivía entonces en los Estados Unidos, conocía a Carl Gustav Jung, un célebre psiquiatra suizo-alemán que había migrado también a los Estados Unidos. Ambos trabajaban y hacían investigaciones en la misma universidad, la de Princeton. Y claro, platicaban en la cafetería, en la biblioteca, etc. Y Jung le participó este porcentaje que él creía que era el promedio en las poblaciones de tipo europeo anglosajón. Entonces Einstein le dijo, mira, tendrías que hacer unos censos en otro tipo de poblaciones. Y estos censos se hicieron hasta que Jung murió en el 63. Se hicieron en México, se hicieron en Cuba, que en ese tiempo, bueno, empezaba a ser comunista, el proceso no había culminado todavía. Se podían hacer investigaciones ahí. Se hicieron en Brasil y sí andaba más o menos el 10% de todas las culturas. Después, los misioneros de religiones occidentales que se expanden han hecho también mediciones psiquiátricas y es más o menos el promedio. Denzel Washington, o cómo se llama el negro lunaroso que ponen como el gran científico en la película. Ah, Morgan Freeman. Morgan Freeman establece una especie de escalera mazónica, podríamos decir, de luz sobre el conocimiento. Y esa escalera también la dio en su momento Albert Einstein. ¿Por qué mazónica, Max? Porque él hace ver que como para alcanzar el infinito de lo desconocido, porque hay un momento que un estudiante que está oyendo su discurso en la sorbona, le dicen, mire, profesor, pero ¿qué pasa si alguien llega a poner en actividad más del 50% las negras? No, le pregunta, ¿qué pasa con el 100%? No, no, no. Él ha llegado hasta el 50%. Entonces alguien le pregunta, ¿y qué pasa si alguien pone en actividad más? No le llega a decir ni el 100%. No lo sabemos, porque para empezar nadie ha llegado ni siquiera al 50%. Pero en la descripción de lo que es el 10, el 20, el 30, el 40, hace esto como gradación que podría ser hasta cierto punto mazónica, o si lo prefiere usted, de cualquier iniciación universal. Entonces usted está de acuerdo de alguna manera en que en promedio anda por el 10%. En el promedio de la gente, pero este Morgan Freeman anda a esta escala. 10% una persona funcional, no desequilibrada, que tiene familia, paga sus impuestos, está ahí, está, marca tarjeta y ya. 20% un líder que destaca en algo, ¿verdad? Pongamos un alcalde de El Salvador, un presidentillo de por estos países, 20%. No, sí, se necesita un 20% porque sus criterios, de alguna manera, aunque sea con astucia o con engaño, se tienen que imponer a los de mucha más gente. 30% dice él, genios que son reconocidos como tales en una disciplina ya a nivel mundial. Por ejemplo, un gran artista, un gran científico, si es en la cuestión militar, no nada más en su país, sino que gente como un Napoleón, un César, etcétera. 40% un estadista o alguien que cambia la historia para siempre jamás. Vaya, un Cristóbal Colón, un Hernán Cortés, un Jesús, lo menciona. Un 50%, dice, son aquellos que no sabemos si son simplemente genios o locos, pero todo el mundo los reconoce como iluminados. Vaya, un Mahoma, el que siempre se discutirá si fue simplemente un estadista y un líder militar o, además, un místico profeta o ambas cosas, un Buda, un Dalai Lama. Ahí es donde viene el estudiante, le dice, y arriba del 50%, él le dice, no sabemos porque nadie ha llegado. Ahora, si usted se fija, Mauricio, es como una escalera de iluminación. Pausa, Max. Pero en la película, y no me contó esto ahorita porque quiero una opinión de Mauricio, pero te dejo la pregunta planteada. En la película, ya en el 20%, esta tía ya tenía casi poderes psíquicos, ya podía anticiparse a varias cosas. Ahí por el 30%, 40% empieza a ver las conversaciones telefónicas, las líneas de comunicación virtuales, por decirlo así, puede manipular los objetos a las personas, etcétera. Mauricio, una pregunta. A nivel esotérico, a nivel energético, según tu teoría y tu análisis, un maestro ascendido hace uso de un 20, un 50% de la capacidad del cerebro. Y a ti que eso es precisamente lo que quería decirte sobre lo que estamos hablando en este momento. Yo hablé con una psicóloga una vez y me dijo que las personas que tienen un coeficiente intelectual superior presentan rasgos de comportamiento bien diferentes al de la masa normal. Entonces, los grandes líderes espirituales, según esta escala que se ha mencionado, no han sido, por lo menos históricamente, hasta donde yo lo sé, personas cohibidas, etcétera. Por ejemplo, el Dalai Lama, por poner un ejemplo, que es un personaje vivo que es un gran líder religioso. Yo considero que este desarrollo no depende necesaria únicamente de una capacidad cerebral física. Considero que aquí tiene que ver mucho la parte mental que está relacionada al cerebro, porque el órgano de la mente, hasta donde yo sé, es el cerebro, que no es lo mismo mente y cerebro. Y un desarrollo también emocional y espiritual. Acierta usted. Vamos a ver si el enfoque de cómo ve usted ese desarrollo es el mismo que el mío, pero en la noción estamos muy de acuerdo. Ok. A ver, Max. En la película te plantean que los delfines utilizan el 20% de su cerebro, que nos toman a los otros, pero en la película. Y eso es un error, porque leyendo la revista National Geographic, y también, cómo no, debo admitirlo en esta oportunidad a Año Cero, Enigmas del Ser y Más Allá de la Ciencia, porque cuando estas tres revistas, déjenme decirles, no están hablando de cosas de España y los templarios, de una suosición que tienen con las brujas y todo lo medieval español, lo que te tocan en ciencias naturales y astrofísicas generalmente no te mienten. Hay ciertas secciones que no te mienten a más. Entonces, realmente han habido muchas investigaciones con los delfines a raíz de la Guerra Fría, porque ambos bandos pensaron utilizarlos como torpedos vivientes para bombardear embarcaciones y submarinos de los enemigos. Y luego la Guerra Fría pasó y de todas maneras se quedaron investigando con los delfines porque los encontraron interesantísimos. Han encontrado que los delfines que pueblan los mares del planeta están divididos en 155 tribus, manejan siete idiomas diferentes. Entonces, un delfín que es sacado de una parte del mar y lo dejas en una tribu muy demasiado diferente a la suya, o sea, una tribu que no sea ni fronteriza de aquella de la que lo sacaste, no se adapta y se puede hasta morir o inicia un largo viaje de retorno a su tribu por la sencilla razón de que no haya el idioma como comunicarse con otros delfines. Se les han encontrado vocabularios tan complicados como el japonés, de hasta 25.000 o 50.000 sonidos diferentes, cada uno de ellos expresando conceptos y emociones. Y se sabe que los delfines tienen, entre otras cosas, historia y algo parecido a literatura, solo que es una literatura oral, como la de los incas, los aymaraes o los gitanos, que son pueblos que no llegaron a desarrollar el lenguaje escrito. ¿Qué te quiero decir con esto? Que actualmente se sabe, y bueno, Luke Besson no es científico, es un director cinematográfico tal vez, o el planillista no investigó suficientemente bien. Sí, porque tiene la película. Que los delfines en realidad andan por el 30 o 35% del nivel de inteligencia, y la prueba de esto es que existe una disciplina médica, rama de la sodoterapia, que se llama la delfinoterapia, que consiste en poner inválidos por causas naturales, por accidentes, veteranos de guerra o bebés que han tenido problemas de derrame cerebral, a bañar delfines, quitarle la pasca, valgarlos, etcétera, y el delfín en forma deliberada, esto se sabe porque se les han conectado microchips y electrodos que van a dar a pantallas que así lo demuestran, emite radiaciones para regenerar las células de estas personas y lo logran. O sea, un poco como lo que hacía Jesús, pero en animal, pues... Max, aquí hay algo que a mí me extraña un poco. Si nosotros, que en promedio tenemos un desarrollo del cerebro del 10%, y se dice que una de las primeras cosas que el ser humano comenzó a hacer cuando se desarrolló fue la creación de herramientas. Obviamente los delfines no tienen dedos y no tienen manos y noqueletas, ese es un impedimento. Pero si tienen una capacidad de ese tipo desarrollada, es posible también que ellos pudieran, de acuerdo a la teoría de la película, poder modificar hasta cierto punto su cuerpo para poder crear. Serían sociedades más organizadas y una serie de cuestiones muy superior a la nuestra. Los delfines son un misterio, porque lo que ocurre es que en las naciones delfínicas a las que me he referido, si algo ha averiguado la zoología, es que tienen formas de gobierno complicadísimas. Hay tribus de delfines que son republicanas, tienen monarquías, tienen patriarcados, algunas tienen algo muy parecido a una teocracia chamánica, y no es simplemente cuestión del jefe, sino que hay mandos intermedios también y tienen leyes con castigos que no son sumamente drásticos, sino proporcionados a la gravedad de la falta. Es decir, se trata así de sociedades. Debo aclarar que los delfines no siempre tuvieron la forma que ahora tienen. Se han encontrado siempre por mucho tiempo, pero a teoría nada más los zoologos decían que era un retroceso evolutivo de formas de mamíferos, porque son mamíferos que en su tiempo fueron terrestres, y efectivamente, pues aparte de ellos, todos los demás mamíferos son terrestres, pero alguien decía, especialmente estos evangélicos locos, del tipo de, la creación fue solo en seis días de 24 horas y tiene que creerlo así, porque si no se va a ir al infierno, Max, bueno, pues no, fíjense, no me voy a ir ahí. Este, pues, lo siento mucho, señores que piensan así, se jodieron, porque el fósil intermedio entre el delfín y el mamífero terrestre, del cual arranca, que era muy parecido al hipopótamo, era una especie de prehipopótamo, se ha encontrado, y en abundancia, no son cuatro huesos, son esqueletos casi completos, y además de 40 especímenes, en el delta de la desembocadura del río Ganges, allá por Pakistán Oriental, y también en Pakistán Occidental. Lo curioso del caso, y ese es de los grandes fallos de la teoría de la evolución, como la plantea Darwin, no tal vez de otra manera, es que la evolución tiene que ser, solo pongámoslo así, para adelante, o sea, hacia una forma cada vez más complicada, y más independiente, independiente, entonces, los mamíferos ya habrían conquistado eso, cuando estaban en tierra, porque este retrocedió, a una forma, casi pisiforme, bueno, pero como sea que lo haya hecho, fue voluntario, o sea, no lo obligó, oye, de alguna manera simplificó, y también simplificar, es sinónimo también de crecimiento, en realidad, simplificó por mucho tiempo su vida, porque al retroceder al mar nuevamente, como no había surgido todavía el ser humano, alargó su lapso de vida evolutiva, por algo así como 40 millones de años, porque por mucho tiempo, no hubo cazadores de delfines, ni navegación, ni nada, claro, ahora ya es un lío para ellos, pero en este momento, decime, si surgiera un consejo de científicos, religiosos, y líderes espirituales místicos, que nos diera una fórmula, fuera genética, política, económica, o una combinación de las tres, que alargara el lapso de vida de la especie, 40 millones de años, los aclamaríamos como dioses, y ellos hallaron esa solución primero, 7 de la noche, 31 minutos, nos tenemos que ir a la pausa comercial, Mauricio, ¿a dónde se te sigue? Pueden contactarme en Facebook, como Mauricio Quiero Saber, en Plaza Calpataru, que es calle La Mascota, número 928, Colonia Maquilisguat, ruta de bus 101 de Dedo, y el teléfono, que es el 7408-3962. Ok, recuerden las redes sociales de la radio, arroba radio YXY, YXY no te compliques, teléfono en cabina, si quieren participar o preguntar algo, 2283-2506 y 07, redes sociales personales, buscame como Super Dordelis, escribe unido doble L y griega al final, ahí queremos saludar a Manuel Transerfeller, que ya hace su primera pregunta, y saluda a Max, que dice que es un gran admirador, una gran mente, y saluda a Mauricio también. Gracias. Ok, bueno, nos vamos a ir a la pausa comercial, y tengo varias preguntas para Max Brannon, y el tamaño de nuestro cerebro, en teoría, ha aumentado a un ritmo vertiginoso, pasando de tener unos 350 centímetros cúbicos, a casi 1200, para qué invertir tantos recursos a través del tiempo, si solo utilizamos parte de él, mi pregunta es, volvemos otra vez a la teoría de la ingeniería genética, de otra raza que ha modificado y ha cortado, la evolución del ser humano, nos metemos también a la parte de la telequinesis, y también la percepción esta sensorial, será que cuando aumentamos nuestra capacidad cerebral, tenemos conciencia y percepción de otras leyes del universo, que a duras penas la física cuántica empieza a investigar, y a conocer como las múltiples dimensiones, como lo que significa el espacio-tiempo, o el poder entender que de alguna manera, nosotros también somos un universo y estamos conectados, es decir, como cuando se da la visión remota que utilizaban en la Guerra Fría, y un montón de temáticas más, pero también me llama la atención la frase que dejaba Luc Besson después de la película, que en la medida que aumentemos nuestra capacidad cerebral, vamos a empezar a dejar de creer en Dios, Ok, a mí me parece lógico, pero ¿y entonces cómo llegaríamos a entender el universo? ¿Cómo miraríamos esa chispa divina? Todo esto... A ver, solo antes que cortes 20 segundos, yo leí la entrevista que le hicieron a Luc Besson, a raíz de la cual esa frase fue así, solo parcialmente traducida, porque él dijo, dejaríamos de creer en Dios como tal, Ese como tal significa como ahora lo entendemos, en otras palabras, no es lo mismo la manera como creen en Dios o en sus dioses, o lo que se le parezcan, los pimeos del sur de África o de la Patagonia Argentina, que como lo puede entender la alta teología de un doctor jesuita que mora en el Vaticano, ambos están pensando en el mismo tipo de identidad, pero no están pensando de la misma manera. Ya regresamos con más de Frecuencia Paranormal en un episodio por demás fumado, les recomiendo la película, buenísima, ya regresamos. 7 de la noche con 42 minutos, estamos de regreso en el programa, recuerden que todos los días del programa hago algunos posts interesantes, para que ustedes los puedan leer y nos den sus opiniones, los que he posteado el día de hoy son pocos, pero son interesantes, uno se llama la única valla australiana que ayuda a combatir el cáncer, un grupo de científicos descubren los asombrosos propiedades de anticancer existentes, en una valla del árbol australiano llamado Blushwood, la siguiente habla acerca del diseño de un reactor de fusión, más económico que la energía del carbón, el siguiente es un análisis donde se preguntan qué hace el azúcar con nuestro cerebro, la ciencia explica los impactantes efectos que el azúcar produce en nuestro cerebro, que no se diferencian mucho de los que se sufre cuando existe un adicto a las drogas, al tabaco y al alcohol. Los últimos dos hablan de lo siguiente, hay un video en 3D, es una animación de cómo en teoría se crea un agujero negro, y la última tiene que ver con las teorías que ligan las fosas en Siberia, estos hoyos enormes que se vieron en Siberia, con el triángulo de las Bermudas, esto lo pueden encontrar en mis redes sociales, búsquenme como Superdordelli, se escribe unido doble L-Y al final, y por supuesto denos like en las redes sociales oficiales de la radio, arroba radio YXY, y YXY no te compliques. Max Brown, periodista y investigador, Mauricio quiero saber, nos acompañan en cabina, estamos analizando un poco la película Lucy, y te hago las siguientes preguntas Max, ¿qué se necesita para que se dé como en el caso de la película de que Lucy, llega un momento en el cual puede tener control sobre objetos físicos, incluyendo otros seres humanos? Lo que se necesita es que el nivel de vibración, o lo que los físicos electrónicos llaman frecuencia de tu campo electromagnético, del campo electromagnético de tus propias células físicas, pues estas células que forman parte de la piel, de los huesos, de la sangre, no estoy hablando de Laura, aumente tanto que pueda volverse plástico, y al volverse plástico, entonces tú le das a ese nivel vibratorio, a esa electrofrecuencia, el tipo de oscilaciones que debe tener más homólogas, a las del material que quieres afectar, en otras palabras, si yo fuera como Lucy, no en el sentido de ser mujer, sino que me hubiera influenciado esa droga de alguna manera, yo podría bajar mi nivel electromagnético, hasta que vibre tan despacio como el de esta pared, o un poco menos, y en tal caso atravesarla, como se habla de muchos adeptos yoguis, santos del catolicismo, de otras religiones, inclusive de la hebraica, en su momento David Copperfield, cuando atravesó la muralla de China, no, no, mira, este, todos estos magos de la televisión utilizan una ingeniería, verdad, para lo cual, ahora que estamos en el mes de octubre, yo recomiendo mucho, en los canales 2, 4 y 6, y también en los principales de, de, de la televisión por cable norteamericana, hay ciertas series, y películas muy buenas, como Houdini, varias versiones de Houdini, Duelo de Magos, etcétera, donde se muestra la ingeniería de los magos, claro, pero lo mencionaba a manera, a manera de juego, Max, sabemos que ese es un ilusionista, la otra pregunta que te tengo, ¿cómo puede una persona, como en el caso de Lucy, en la película, llegar a percibir la rotación del planeta? Es que no es que percibe la rotación del planeta, es una alegoría, tomada por cierto de, 2001, Odisea del Espacio, primera versión, no la que sacaron en el año 2000, para darte a entender, que de alguna manera, su nivel de conciencia, había aumentado tanto, que había tomado contacto, con el pensamiento de la tierra, déjenme decirles, que a nivel de los filósofos, de la nueva era, no estoy hablando de gurús, no estoy hablando de ensabanados, fundadores de alguna secta, que piden que les creamos, solo porque ellos dicen, que son Dios, o alguna cosa así, no estoy hablando de, filósofos, gente como Pierre Tilar de Chardin, por ejemplo, o William Fox, o Charles Emmett, etcétera, te dicen, la tierra piensa, la tierra es un ser orgánico, cuyas neuronas somos nosotros, toda la humanidad, y habría que añadir, los delfines también, pues en la parte acuática, ¿verdad? Entonces, la tierra se dio cuenta, que una de sus neuronas, había amotado a tal grado, en este caso, el personaje Lucy, que peligraba, que los cristales, que ella llegaba, llevaba, alcanzaran a todos los drogadictos, y los bajos fondos de Europa, ¿verdad? En forma de consumo, ya dosificado, y la tierra reaccionó, y dijo, es todo un continente, que va a mutar, y no va a saber, cómo administrar sus nuevos poderes, puede hasta cambiar para mal, el curso de la historia, o extinguir la vida, entonces, la nombra ella, un organismo ejecutor, exactamente como en nuestro cuerpo, lo son los anticuerpos, por ejemplo, que son antivirus, entonces, se vuelve un organismo ejecutor, que impide que ese flujo, llegue al consumidor, la proyección de la tierra, en su cabeza, tomó contacto telepático, con el astro que habitamos, se llama, movimiento de conciencia planetaria, este movimiento de filósofos. Mauricio, a nivel esotérico, y energético, de las cosas que tú has leído, y has escuchado, de tanto maestros tuyos, como de otros, ¿hasta dónde puede llegar, la capacidad del ser humano? Porque, luego viene la pregunta, de regreso a Max Brannon, porque hablábamos fuera del aire, ¿qué tanto puede llegar, a ser el ser humano? Porque tuvimos uno acá, que si la historia fuera cierta, que se llamó Jesús, que levantaba a los muertos, en este caso, Lucy los podía matar, con el pensamiento. Y a Machetazo Samurai también. Mauricio, ¿hasta dónde se puede llegar, y si se le llama igual, en el mundo esotérico, desarrollo de una capacidad cerebral, o de control de cerebro, o es otro tipo de energía? Vale, mira, dos puntos, un maestro mío, me indicó, claro, una cosa es saber cómo se hace, y otra cosa es poder, ¿cómo es que Jesús, levantó a Lázaro? La otra es, tengo mis maestros, que me han enseñado, por ejemplo, cómo interactuar con el fuego, en forma directa, obviamente, esto tiene sus claves, tiene sus secretos, pero esa pregunta, se la voy a pasar a Max, ¿cómo modificas las leyes físicas? No, ¿cómo las modificas? ¿Cómo las trasciendes? Pero sigue tú, con tu acercamiento. Perdona, que perdí el foco de tu pregunta. La pregunta tiene que ver, Mauricio, como a nivel esotérico, de lo que tú has estudiado, has escuchado, de tus propios maestros, u otros maestros, ¿hasta dónde se puede llegar, en cuestión de habilidades, dones o poderes? Si esto es una habilidad cerebral, o es parte de otra evolución, a nivel energético. Mira, es una evolución realmente, de todo tu ser completamente, no solamente del cerebro, y puede llegar a hacer cosas, realmente maravillosas. Estamos totalmente de acuerdo, Mauricio, porque lo que la película, no te explica, porque no puede explicarlo todo, pues ellos tienen un límite, de presupuesto, sobre todo, porque va bien rápido, la película, y es de acción. Es de acción. Si lo que la pone así, en ese estado iluminado, es una hormona, que por cierto, le pregunté a un amigo mío, extranjero, neuropsiquiatra, que vive retirado acá, y me dice, el CPH4 no existe, y si existe, no estoy enterado, a menos que sea, pues, un cristal hasta muy recientemente, y en forma secreta, aislada, pero, él es un tipo recién graduado, que todavía ocasionalmente, viaja a Europa, a EGRC, no existe, pero, te quieren plantear el caso, de otras hormonas similares, todo lo que es una hormona, te activa, no solo neuronas cerebrales, y cetros, que normalmente pasan, semi adormecidos, como es el hemisferio, derecho, con el cual hemos perdido, mucho contacto, en la medida que nos hemos vuelto, tecnológicos, y que es el más activo, sin embargo, en los seres humanos primitivos, pero las hormonas, además, te activan los plexos, nerviosos, que están a lo largo, de la columna vertebral, que son como 8 o 9, y que llegan hasta la altura del sexo, más abajo del sexo, entonces, ontogenéticamente, y es una palabra, que no utilizo, para darme las de inteligente, es el término médico, para referirse, al desarrollo del ser humano, dentro del vientre materno, la columna vertebral entera, y los plexos nerviosos, que están a su alrededor, son otro desarrollo del cerebro, lo que pasa, es que no parece, que fueran cerebros auxiliares, que es lo que realmente son, porque cuando terminamos de crecer, no sirven para otra cosa más, que para las sensaciones mecánicas, o sea, digerir, respirar, lo que hacemos casi sin pensar, ¿me entiendes? Pero realmente, gente, como los saquiles, los yogis, los luchadores marciales, pero no como vos, si no te lo estoy diciendo, con desprezo, si no te vayas, me refiero, como monjes del kung fu, que pasan solo años, haciendo las mismas técnicas, esto es lo que logran, es despertar, algunos de esos plexos nerviosos, o puede ser que hasta todos, y entonces, ya funcionan en coordinación, con el cerebro central, que tenemos en el cráneo, entonces lo que ocurre, es que de un cerebro que tenías, has pasado a tener 10, lógicamente, que si tenés 10 cerebros, el principal, que es con el que trabajamos siempre, y 9 auxiliares más, puedes hacer muchísimas cosas más. Dos cosas, hay, tal vez no son estudios, porque, en realidad, no sé si están documentados, pero hay yoguines, que han logrado desarrollar, la capacidad, de poner su cerebro, completamente, en un estado, de relajación, paz, y cero funcionamiento, y, estar, hablando, respondiendo, pensando, con otros centros, no sé si llamarle nerviosos, o cerebros, del mismo cuerpo, y otra cosa, que quería plantear, que no es lo que estamos hablando, pero si es sobre la película, la película, establece un paralelismo, entre la investigación, de Morgan Freeman, con el desarrollo cerebral, que tiene la mujer esta, Lucy, pero también, hay que tomar en cuenta algo, que, creo que es válido, que tal, si todo pasa únicamente, dentro de la cabeza, de la Lucy, porque es parte, de la gran onda, que se ha puesto, y esto lo digo por algo, yo tengo un vecino cercano, que es, drogadicto, perdón, 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 que te interrumpo, dale, pero sigue siendo real, para ella, no, pero ese universo existe, es como cuando aquí hemos fumado, de que, que es el universo, que es la realidad, y hay teorías que hablan, de que es el pensamiento, de un, Dordelli, solo dos asteriscos, de ilustración, recordate que ha habido, varios programas, a lo largo de los siete, que se cumplen ya, este mes de octubre, que vengo viniendo, a veces con invitados, y a veces sin ayuda, que te he mencionado, que yo he participado, en resurrecciones, verdad, aquí en clínicas de San Salvador, y que inclusive, la vez que oramos una, de la manera más olímpica, todos los que estábamos interesados, en que el operado, saliera, en ese momento, yo no creía en Dios, y ningún otro de los presentes, a la manera cristiana, había creyentes en ovnis, en quesalcoata, en la profecía maya, en gnomos, en saibaba, en lo que vos querás, menos cristiano, y sin embargo, el tipo, salió impecable, ahora yo sí, todos le amábamos, y le seguimos amando mucho, y no ha sido la única vez, y te recuerdo, que el mismo Jesús dice, o dijo, a todos los que vivieran, según mis leyes, o la enseñanza, que yo les estoy dando, refiriéndose a los milagros, que lo ha cuestionado Pedro, que es el eterno preguntón tonto, que te pintan en los evangelios, que yo estoy seguro, que no era así, pero es el personaje literario, que crean, para hacer las preguntas, si vivieran conforme, a lo que yo les enseño, cosas mayores, que estas harán, esto está diciendo, que es posible, y aparte, yo he testificado, en presencia, que me ha sido posible, claro, no solo, con la ayuda de otros, pero fue posible, que estoy hablando, de balazo, de 357 expansiva, abajo de la mandíbula, hasta el centro del cerebro, aparte, tenemos el testimonio, de muchos misioneros, inclusive, durante el conflicto, en El Salvador, que inclusive, en forma individual, lo han podido obrar, lo que pasa, es que estos misioneros, nos dirían, no fui yo, fue Dios, ok, pero esa es la manera, teológica, que tienen ellos, por su educación, profundamente religiosa, de decir, activamos, centros cerebrales, de una manera, muy parecida a la de Lucy, solo que salve, sin necesidad de drogas, para poder tomar contacto, con la inteligencia universal, porque otra cosa es Dios, sino la inteligencia universal. Quiero terminar, de plantear, lo que estaba diciendo, este vecino, que yo tengo, va caminando, a veces lo veo yo en la calle, va caminando, y él va dando, él se va riendo, solo en la calle, con la mirada, totalmente perdida, y dando la bendición, como la dan los curas, en la misa, por ejemplo, ahí se va acordando, de chistes, o sea, no sé, la verdad, probablemente, con niños, oye, pero, espérame, espérame, hay una cosa más, con un conocido, que es, bolito, 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 de cantina, y de profesión, que, de, demonios, y de una serie de cosas, entonces, lo que quiero plantear, son dos realidades, que, es lo mismo que tú decís, eso realmente existe, sí, porque se despiertan, digámoslo así, los infrachacras, de estas personas, y lo que ven es real, se acuerdan de una película, de una mujer, que, creo que así es como comienza, que consumen también una droga, y comienzan a ver unos seres alados, pero, solo se ve la sombra, es una sombra oscura, no, esa no la vi, pero, lo que sí quiero decir, es que los infrachacras, existen, en la cabala, que tiene que ver, con los pactos con el diablo, se le llaman, los nejem klifot, que son aquellos, centros de conciencia, que no están ubicados, en el cerebro, sino, en forma magnética, nada más, no son, detectables físicamente, pero si se colocan, cámaras nucleares, del tipo de las que hay en el CERN, si se ven las manchas rojas, donde están, y si se activan, permiten ver, los mundos infernales, que no sería más, que el subconsciente, de la naturaleza, exactamente, ah, pues, esa es, otra realidad paralela, que yo digo, que vale la pena, también ver, que puede existir, únicamente, en el cerebro de ella, por la, onda, en que, que anda puesta, este, no creo, porque hay una situación, en la película, que precisamente, pienso yo, que Luke Besson, dijo, más de alguien, va a pensar, lo que acaba de expresar usted, y al final de la película, se da a entender, que la suma total, del conocimiento, del universo, inclusive, puede ser, que de creaciones inteligentes, prehumanas, que de un USB, y eso es, una evidencia material, esta evidencia material, por cierto, es, lo que separa, la metaufología, de la ufología, porque actualmente, los metaufólogos, son aquellos, que dicen, que muchas de las visiones, ovnis, en todas sus versiones, encuentros, del primer tipo, del segundo, del tercero, y hasta del cuarto, se está hablando, inclusive, actualmente, de encuentros, del quinto tipo, que es cuando el extraterrestre, posee a la persona, ya sea sexual, o psicológicamente, o le implantan un microchip, para poderla, controlar a distancia, no son más, que experiencias, paranormales, porque se parecen mucho, a incubos, sucubos, apariciones, y otras cosas, que hablaba el catolicismo medieval, ok, pero cuando ya se encuentran, restos de ovnis, cuando ya se encuentran, tuerquitas, circuitos, aleaciones, que no son de este mundo, o algo que es material, eso ya no es simple, para psicología, ya no es algo, que ocurre, como el elemento 115, exacto, entonces, eso ya sería, una evidencia objetiva, en este caso, Luke Besson, utiliza, para dar a entender, que la posibilidad, de mutar el cerebro humano, a través de drogas, pero en una forma, menos violenta, que como la plantea, la película, es algo real, utiliza de símbolo, el USB, que sería, una réplica, del cerebro humano, pero en forma artificial, en realidad, Luke Besson, tiene una tesis, al hacer, dos tesis, al hacer esta película, que por lo menos, algunas drogas, deberían ser legalizadas, porque eso, desarmaría, el gran poder financiero, y militar, que están adquiriendo, las mafias transnacionales, especialmente, de tipo asiático, que las más peligrosas, a mi modo de ver, no son las chinas, ni coreanas, sino las rusas, el problema, que significan, estas mafias, es que tienen, el mismo poder, que los gobiernos, los mismos recursos, que los gobiernos, pero a diferencia, de los gobiernos, tienen el límite, que se llama, una frontera, es decir, si un gobierno, quiere hacer valer, su poder de represión, o el poder de sus leyes, o el de su cultura, normalmente, llega hasta una frontera, y si quiere perseguir, a los criminales, de su nacionalidad, o raza, más allá, se tiene que poner, de acuerdo, con otro gobierno, y si ese otro gobierno, no le da permiso, ni modo, o se fregó, o tiene que meter espías clandestinos, pero una mafia, tiene los medios, para un desplazamiento universal, la segunda tesis, de Luc Besson, es, el uso más legítimo, que se le podría dar, a estas drogas, que alteran, en forma constructiva, las psicologías cerebrales, para la investigación biomédica, en los institutos, de alta cirugía, de alta psiquiatría, y de alta parapsicología, yo no sé, si cualquiera, de las dos alternativas, sería moralmente correcta, lo que sé, es que están ahí, y que desde que están ahí, empezamos a conocer sus propiedades, ya forman parte, de la evolución humana, y van a seguir formando, parte de la evolución humana, a ver, este, 7 con 59, ya casi vamos terminando el programa, y vamos a hacer una segunda parte, el próximo jueves, donde nos vamos a meter, vamos a seguir con esto, no hemos contestado, a la pregunta, que todos se hacen, que pasaría, si utilizáramos el 100% del cerebro, yo también tengo esa pregunta, por ahí leí, que si ocupáramos, el 100% del cerebro, sería un desastre, porque al mismo tiempo, que estaríamos ocupando, la parte que te hace orinar, ocuparías la parte, que te hace, mecanografiar, la parte que vomita, la parte que, pero no me contestaría, no al mismo tiempo, él hace un uso selectivo, pero vamos a dejar de picar a la gente, lo que voy a hacer, es leer algunos, de los comentarios, que han llegado, podríamos tener, hiper sexo, con mega orgasmo, infinitamente repetitivo, yeah, Mauricio, ya que te vas, menciona donde te puede contactar la gente, gracias Luis, pueden contactarme, el programa no acaba todavía, dale, en Plaza Carpataru, que es la mascota, número 928, ruta 2 101D, Mauricio quiere saber el Facebook, y el teléfono, que es el 7408-3962, 7408-3962, mismo para WhatsApp, para personas desempleadas, siempre gratis, y lo estoy dando ahora, para mujeres embarazadas, que con problemas, para aceptar a su bebé, nos vemos el martes Mauricio, ahí nos vemos el martes, gracias por acá, buen amor, para ti que tengas buen día, gracias, y no dejes de venir el próximo jueves, que sus intervenciones, han estado muy acertadas, han ayudado a profundizar, a ver, no vamos a profundizar, las vamos a dejar, para el otro jueves, y además el próximo jueves, sería el día más apto, para que todos ustedes, lancen sus preguntas, van a tener el canse, de ver la película, también, y no se, es muy bueno, pueden comprar en la calle, ya está en la calle, respuesta de sí y no, pero lo explicamos el otro jueves, si pudieras usar el 100% del cerebro, fuéramos dioses, más o menos, para lo que es este planeta, sí, ok, ¿qué tenemos que hacer, para utilizar un porcentaje mayor, del cerebro, tanto físicamente, espiritualmente, y emocionalmente? bueno, físicamente, que sus deportes, no sean solo para crear músculos, sino control de la respiración, Hatha Yoga, Artes Marciales Chima, emocionalmente, practicar cualquier tipo de meditación, incluso pueden ser formas occidentales, de meditación, como meditación trascendental, o control mental, método Silva, ¿por qué? porque eso aplaca las emociones, no es que desaparecen, pero las vuelve manejables, y para lo que es el desarrollo intelectual, ¿no? espiritualmente, ¿ah? física ya lo contestaste, emocional ya lo contestaste, y espiritualmente, bueno, espiritualmente, recomiendo altamente tres cosas, contacto con la naturaleza real, no simples parquecitos de San Salvador, sino que, escalar montaña, meterse a cuevas, etcétera, auxiliar animales heridos, o el que tenga esa inclinación, plantas que estén maltrechas, a sacarlas adelante, y el cultivo de algún arte, no admirar ese arte, sino usted con sus manos, aprender alguno. Bueno, aquí hay otro amigo que nos está regañando, dice, en el buen sentido de la palabra, nos está regañando, para hablar de algo, primero hay que conocerlo, y él por supuesto lo conoce, debo yo asumir, ustedes conocen el cerebro, pregunta él, por lo menos sus partes básicas, para incrementar el nivel de funcionamiento del cerebro, algo muy básico que hay que hacer, es incrementar el nivel de funcionamiento del lóbulo frontal, en esa parte del cerebro, es donde se agrupan los sistemas neuronales, que nos hacen humanos, así como el razonamiento, la concentración, el análisis, la empatía, etcétera, el problema con nosotros, los humanos, es que todavía somos más animales que humanos, es decir, la parte que más predomina en el funcionamiento del cerebro, es el lóbulo parietal, que es el lóbulo que tiene como una de sus funciones principales, administrar la información de los sentidos, la meditación en el silencio, es la clave para incrementar el potencial del lóbulo frontal, yo no soy el más adecuado, para debatir esta idea, que nos postea el amigo, pero si puedo hacer una preparación, pero no comprende que está el regaño, si está diciendo con un montón de palabras más, lo mismo que yo acabo de decir, respondiendo a la pregunta anterior, lo que yo sí puedo de alguna manera abonar a esta discusión, es una pregunta que va de la siguiente manera, si en teoría, solo utilizamos un promedio del 10%, bueno, no en teoría, pero por ponerle un nombre. No, como te digo, los sondeos que han hecho asociaciones psiquiátricas a nivel mundial, digámoslo en el sentido figurado, arrojan que ese es el promedio que utilizamos, en sociedades urbanas de tipo occidentalizado. ¿Por qué pasó la evolución, tanto problema, en generarnos un cerebro, en el cual, se está desperdiciando un 90% de la capacidad? Sobre todo, hasta ahí lo dejaría, porque lo demás es para el otro programa, el jueves. Sí, mira, lo que pasa es que si algo ha comprobado la antropología prehistórica y la arqueología, cuando estudia momias de civilizaciones que ya son de nuestra especie, pero que se conservan los cuerpos enteros y no simple huesa, es que para llegar a tener la forma craneal que ahora tenemos y el cerebro que ahora tenemos, la gradación que ha seguido el cerebro no ha sido gradual, sino que ha sido asaltos. Es decir, pasan largos periodos que aparentemente no ocurre ninguna modificación y de repente, se generan hasta incluso nuevas circunvoluciones. Entonces, hay varias teorías de cómo esto puede ocurrir. Por ejemplo, por cruces de razas que antes no se habían conocido entre sí. Por ejemplo, el cerebro de los latinoamericanos ahorita es un misterio para muchos psiquiatras de los países del primer mundo, porque la etnia que se está generando en Latinoamérica es relativamente nueva, si comienza con el desembarco de Cortés en México, y eso pasa apenas 500 años. Para lo que lleva a existir la especie humana es algo que todavía está en formación. Sí se ha detectado esto. El cerebro humano pega grandes saltos hacia su actual estado inmediatamente después de cada glaciación. Ahora, las glaciaciones han sido provocadas por grandes cambios en el sol. Entonces, una de dos, o los cambios en el sol directamente influencian los cerebros que están formando en los fetos de las mujeres y de ahí proviene la modificación, o como la glaciación modifica los balances alimenticios de vastas rayonas de la Tierra, de esa modificación arranca la modificación. ¿Puede crecer por razones de intervención genética de otras razas antiguas o como lo mismo que planteabas ahorita tú de manera natural por glaciaciones o por las mismas radiaciones de las explosiones de masa coronaria? ¿Puede darse el caso que haya un salto físico, pero no intelectual? Es decir, que el cerebro crezca en gran magnitud, pero que nosotros intelectualmente no hayamos crecido, como es el caso ahorita, que supuestamente el cerebro tiene para más y aún apenas tenemos el 10% de control. Lo que tú me estás planteando a tu muy particular manera es si es cierta la teoría de los antiguos astronautas con el añadido de que... Solo estoy planteando tres escenarios, tres posibles, independientemente de cual sea. Lo que te quiero plantear es el escenario que está comprobado, no quiere decir que más allá de lo que yo voy a explicar luego no haya nuevos descubrimientos, pero esto se sabe. El ser humano ha crecido intelectualmente algo así como 100 veces más allá de lo que es su capacidad moral. En otras palabras, todavía sentimos como bestias primitivas, como lobos de manada caníbales. Bueno, la prueba es que a cada rato, por ejemplo, en estas fechas para Halloween y todos se celebran asesinatos rituales, sacrificios humanos, etcétera, e inclusive a lo largo del año loquitos que son criminales en serie y que el resto del tiempo se sabe cuando la policía los llega a detener a sus oficinas, son grandes empresarios, son artistas de cine, son los que vos querés. Y sin embargo, bueno, mira los grandes gobiernos de la tierra que llevan a cabo las grandes investigaciones de las que saca Progreso la humanidad son también los que investigan las mejores maneras de matarnos a todos. Ay, te fuiste, te voy a sacar ahorita 2283-2506-107. O sea, tenemos mucha más inteligencia que nuestro desarrollo moral. 457, vuelve a marcar, 2283-2506-107. Había un desarrollo disparejo, pues a eso me refiero. Y el lucite lo simboliza en esto, que para ella poderle hacer bien a la humanidad tiene que matar 48 chinos, lo sé porque los contestan. No, y toda la gente en los accidentes, etc. Frecuencia para nomás, buenas noches. Buenas noches. De hecho, aquí en el Picacho hay unos lugares que son como vírgenes. Y ahí se puede escuchar cualquier animalito de la naturaleza. Incluso, creo que ahí hay unos grandes hoyos del cráter, del volcán de San Salvador. Y ahí dicen que la gente alguna se pierde. Ok, gracias, amigo. Mira, Max, en la película hay un momento en el cual la tipa esta no le importa lo que pase, los daños colaterales, va en una persecución, va en el carro y va a llevar a una persecución policíaca y se hace un gran desmadre. Mucha gente queda lesionada, me imagino que muchos morirán. Es que, aparte de los que realmente mueren que los conté y fueron 48. Es que, ¿acaso un nivel mayor de conciencia te va librando de los conceptos morales o de lo que es bueno y es malo? Como algunos teorizan de que conforme avancemos en una evolución de la conciencia, las religiones van a desaparecer porque al final, en medio vehículo le dice, el tipo le dice, púchica, nos podemos matar o podemos matar a alguien. En realidad nunca morimos. En realidad nunca morimos. que por cierto es una respuesta tomada de Krishna en el Bhagavad Gita. Pero es que para hacer el desmadre es que ella no está haciendo un desmadre. Ella lo que está impidiendo es una evolución forzada de la humanidad dentro de un montón de gente que van a hacer los bajos mundos la criminalidad y lo peor de Europa. Entonces, y ya se había dado por cierto una situación en la historia que la película no te lo retrata pero que todos lo sabemos, la conquista de América. ¿Por qué la conquista de América arrasó los logros de todas estas civilizaciones junto con también hay que decirlo sus vicios como el del sacrificio humano que era mayúsculo? Pues sencillamente porque lo que conquistó América muy al principio fueron los galeotes, los criminales, los desertores, los traidores, todo lo que no querían en España, solo en España. Ahora, imagínate si ese CPH4 se riega por toda Europa entonces ella yo creo que operó bajo el punto de vista de los cirujanos. En fin, justifica los medios y se ha de sacrificar lo menos para lograrlo mal. Pero la respuesta que le da al policía francés es por cierto que se va a entender como que él llega a medio vincular de su hiperinteligencia es una respuesta de Krishna Arjuna en el Bhagavad Gita porque víspera de la batalla de Kurukshetra Arjuna le dice esto a Krishna que es el gran general pero si del otro lado están nuestros abuelos, nuestros tíos, nuestros primos, nuestros sobrinos, nuestros hermanos con los que hemos jugado en la infancia y entonces le dice Krishna ¿de dónde te viene Arjuna esa cobardía indigna de un Mario? Tú has sido formado desde la infancia para ser soldado. ¿Qué pensaste? Que te ibas a morir sin combatir. Ahora combate y merece la determinada o bien la derrota en la tierra pero gloria inmortal. Yo te digo si tú no combates ya todos ellos están muertos en mí. En otras palabras, no hay una manera como vos puedas impedir el destino de una persona porque el destino de una persona es controlado únicamente por el cosmos universo que otros llaman Dios. tú puedes ser solamente un instrumento para que encuentres la muerte pero el día que la tiene que encontrar la va a encontrar si no a tus manos a las manos de otros. Max, gracias por habernos acompañado haré mi tarea nuevamente para el otro jueves te traeré una serie de preguntas y esperamos que la gente se sume para preguntar y cuestionar acerca de la capacidad cerebral del ser humano y vamos a tratar de responder al nivel de teoría ¿qué pasaría con el ser humano si utilizara el 100% de su ser humano? A este respecto recomiendo dos cosas primero lean el Bhagavad Gita tal como es no otra versión no la versión de Gandhi ni según Ramacharaka y de Kananda la mejor mejor con glosarios y toda la que circula aquí de Bhaktivedanta suami preocupada la vende al que la quiera comprar por un precio nada prohibitivo el movimiento Hare Krishna y la otra cosa pongan atención a lo que estamos hablando no es que esté yo molesto pero no estamos hablando de la fauna y de flora del volcán ¿verdad? para nada amigo gracias por habernos acompañado buena vibra para ti que tengas buen viaje de regreso a donde vayas damas y caballeros hasta aquí llegamos con una edición más de Frecuencia Paranormal en una semana muy pero muy fumada muy interesante gracias a todos por habernos acompañado mi nombre es Luis Dordelli búsquenme en las redes sociales como Super Dordelli escribe unido doblele y al final se queden en buenas manos con Día y Negro en jueves de Zona Dance buena vibra para todos nos vemos hasta el próximo martes martes, miércoles y jueves seis de la tarde los grandes de Europa siete de la noche Frecuencia Paranormal que nos vemos en el próximo martes que nos vemos en el próximo martes Gracias.